Buenas tardes, gracias por estar aquí en esta última jornada de nuestras jornadas de teatro clásico. Olmedo, jornadas de teatro rinden tributo en cada edición a esta obra maestra de madurez del fénix, que es la tajicomedia del caballero de Olmedo. Unas veces en forma de libros, como los que están en nuestra mesa, el primero es de 2007, las puestas en escena del caballero de Olmedo, elaborado por Luciano García Lorenzo, que está con nosotros en este diálogo. El diálogo de Césic, felizmente jubilado, ¿verdad? Y director del Festival de Almagro, durante ¿cuántos años? Ocho años. El segundo de los libros se publicó en 2012, es la dramaturgia textual del montaje de nuestro añorado consario, Fernando Murriales, y el tercero, en 2013, el caballero de Olmedo, en sus inversiones, que es un recorrido descriptivo y crítico por los hitos escénicos contemporáneos de la pieza, desde 1934, que escribimos mano a mano Javier Huerta y una seguidora. Por cierto, están todos ellos ahí en el vestíbulo, a la venta, en el mentidero librería de la tienda de López, que siempre monta Javi, fiel jornalero también y litero de Olmedo. Bueno, esta producción bibliográfica, en nuestros tributos, se suma, por supuesto, la parte más importante de nuestro festival, que son las producciones escénicas de todo pelaje, del caballero que aquí hemos podido disfrutar, como hablar de otros pelajes estéricos, una preciosa versión de títeres que vimos realizada por la compañera de Anzio de la Universidad de Murcia, en 2012, o el recital de los versos esenciales, que veremos después, incluso una versión musical que podremos ver esta noche. Del paso del caballero por la corrala de Olmedo, dan fe los otros dos participantes de nuestra mesa, Eduardo Vasco, al frente de la compañía Noviembre del Teatro, director en 2018, uno de los montajes más fieles a la esencia del poema dramático de López, y que este año, además, nos ofrece un pelibañe, también, en Olmedo, que podremos ver el sábado próximo. Y también aquí, Mariano de Paco, que dirigió en 2013 el caballero de la compañía Secuencia 3, protagonizado por Javier Veiga, que ahora por aquí también iba a participar en el recital. Y, bueno, este caballero volvió a las tablas cuatro años después, en el Teatro Círculo de Nueva York, y luego podremos hablar sobre esta experiencia, que me parece muy interesante. Bien, ha habido muchos caballeros en estos años, y en los venideros habrá también, y pensamos que esta bella obra de López va a seguir viniendo a Olmedo, y subiendo a los escenarios quizás de todo el mundo, ¿no?, si con un poco de suerte. Y de esa vitalidad escénica nos va a hablar Luciano García Lorenzo, en primer lugar. Buenas tardes, en primer lugar, estoy encantado de estar aquí. Los festivales, para algunos de nosotros, son casi nuestra casa, Almagro, Alcalá, que se ha celebrado recientemente, incluso Olite, cuando hemos ido a Olite, a unas ocasiones y este, ¿no? Yo voy a ser muy teleprático. Primero, por dos razones. Una, porque evidentemente lo que nos interesa a todos, fundamentalmente, es escuchar a dos personas que se han enfrentado al caballero de Olmedo y lo han llevado a escena. Y es, al fin y al cabo, que eso es una creación, y yo, al fin y al cabo, con lo que trabajo, con lo que trabajamos en el mundo profesoral, son intentando hacer recreaciones, pero recreaciones de este tipo, pues en la línea de lo que ha sido la sesión de esta mañana con mis queridos Abraham y compañía, ¿no? Pero yo creo que sí es necesario, sobre todo para vosotros los jóvenes, mis intervenciones han sido siempre dirigidas a vosotros durante estos días, que al menos de una forma telegráfica se recuerde lo que ha sido el caballero en escena, con medio agocena de ideas que sí me gustaría, sobre todo porque no sólo vosotros que sois jóvenes y que en muchas ocasiones os atrequéis a un texto clásico muy de vez en cuando, sino porque incluso en el mundo ya vemos lo de los adultos, incluso los que nos dedicamos a este tipo de acontecimientos que pueden ser los montajes de las obras teatrales, muchas veces desconocemos algunos hitos esenciales que incluso marcan o condicionan lo que se ha hecho posteriormente. Por lo tanto, perdonad el estilo telegráfico, esto que veis aquí son simplemente apuntes, no os preocupéis, y voy a ir uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis puntos y nada más. En primer lugar, el caballero del medo, sin duda alguna es una que pertenece al canon, pero no nos hagamos ilusiones, pertenece al canon desde 1930 a 1935, que es cuando se establece, o se empieza a establecer de una forma sólida lo que llamamos el canon, quiere decir que antes evidentemente no lo hubiera. Yo siempre he dicho un dato, mis estudiantes siempre les decía un dato, la obra más representada en una época determinada del siglo XIX español era María Hernández de la Gallera. O sea, me he imaginado dónde está María Hernández de la Gallera. Yo creo que no hay casi ninguna edición a la que acercarse, suelta, suelta digo, una editorial convencional como Cátedra o Castella, no la hay para poder leerla. Pero a partir de un momento determinado sí que se establece un canon y son las obras que todos conocemos y que o estudiamos en un instituto o incluso en la universidad se nos ponen a veces como lectura obligatoria. Pues bien, El Carío de Omedo pertenece a ese grupo privilegiado en el cual muchas de las obras pertenecen a Lope y no porque Lope cuantificadamente sea el más importante, sino porque sus obras, como se decía esta mañana, por cierto, me adhiero a quien decía que El Castigo sin Venganza era su obra preferida. Yo, esta mañana estaba pensando también levantar la mano, yo también, aunque creo que evidentemente y por motivos de tipo personal reconozco que Funtovejuni y El Caballero de Omedo también están entre las preferidas. Pues bien, El Caballero de Omedo realmente su vida estérica empieza en 1935 y además de una forma que ha marcado no solo a la pieza como tal, sino ha marcado lo que ha sido el teatro clásico español en el siglo XX, aun con un paréntesis extraordinario desde la guerra hasta 20 o 25 años después. Y es que Federico García Lorca en 1935 con La Barraca, que es el gran hito español del siglo XX en cuanto al teatro clásico, con la compañía de Teatro Clásico para conocerlo, sino evidentemente uno de sus directores me dispararía al corazón, pero La Barraca marca lo que es el comienzo realmente de algo importante, que es la dedicación por parte de las autoridades públicas a fomentar, a hacer, a ayudar y no solo eso, sino que en 1935 a ponerse como norma lo que es la cultura clásica, lo que es el teatro clásico y lo que es la llegada a unos espectadores de Teatro Clásico, que son los espectadores de Medina del Pumar, de Puebla de Sanabria o de Pueblos de Castilla fundamentalmente, y donde no solo llegaba o no llegaba el teatro clásico, sino lo que llegaba fundamentalmente era la explotación y el hambre. Pues bien, ahí llega la ciudad Lorca y ahí empieza el título en Apumar, o si queréis, hacéis preguntas, con la versión que del caballero de Olmedo hace la barra. Con las otras cuatro, tres patrillas de actividad, la primera es que el caballero de Olmedo ha sido una hora animada por el teatro público constantemente. Eso lo puedo decir desde la compañía del teatro clásico hasta la joven compañía del teatro clásico hasta la compañía del género de Barcelona con otros establecimientos para el teatro clásico en otras provincias de España han montado un caballero de Olmedo sobre todo desde el punto de vista municipal que han ayudado tanto a muchas compañías privadas que han montado y que los han contratado para que puedan ir a estos tratos municipales. En segundo lugar, decir que tuvo muchísima importancia también entre los teatros universitarios españoles. Ayer tuviste a Javier Huerta cuando dieron que Javier Huerta dirige un proyecto de investigación desde hace unos años ya era hora ya era hora de que el teatro universitario se estudie como debe estudiarse y ver la importancia enorme que ha tenido este tipo de teatro para las obras de teatro clásico y aquí hay una persona que dé bien un teatro universitario con mucha solera como es el de Murcia y ahí se inició Mariano de Papo y en el teatro universitario de Murcia con César Rolio para cabeza también monta Caballero de Olmedo y monta también los tres o cuatro espectáculos de la barraca para conmemorar hace unos años lo hizo la gira que hizo precisamente también García Rolio si quiero destacar que todos los directores importantes españoles han montado el Caballero de Olmedo todos los escenógrafos o realmente importantes han participado en el hecho no di nombres pero si me voy a referir en particular a los músicos a quienes se han acercado para poner música al Caballero de Olmedo y entre ellos tenemos a nombres importantísimos compositores importantísimos y voy a recordar ya que hablo quiero ser un telegráfico aunque peque quizá de dejarme el intero de datos que me gustaría pero por ejemplo Tomás Marco le puso música precisamente al Caballero de Olmedo de Mariana Marco lo digo Nicantún que acabo de citarlo unir digamos los dos datos en el Caballero de Olmedo evidentemente en la vida de lo que yo he dicho hasta mañana se han presentado sobre todo en España en el extranjero por desgracia encontramos muy pocos montajes si quiero recordar sin embargo y si hay alguna pregunta luego diré lo que sé de ello y que expuse también mi libro el montaje que hizo Alvar Camin en 1957 y las declaraciones sobre todo que Camin hizo en aquel tiempo en torno al Caballero de Olmedo una afirmación que me permite hacer y que es un desahogo por mi parte es deciros que siempre hablamos de Sartre siempre hablamos de ciertos personajes de aquella época que influyeron tremendamente en la cultura española y en Alfonos en particular y me declaro absolutamente discípulo de Alvar Camin de las directuras de la obra de Alvar Camin y sobre todo del amor por la cultura española que Alvar Camin demostró más de una ocasión pero no usamos ilusiones él montó el mayo de Olmedo pero luego en el extranjero se ha montado muy poco se ha montado como los espectáculos que hay que destacar pero sobre todo Luis de Tavira en México con un montaje realmente importante o el montaje de Jus Pascual en el Lodeo en París en el año de 1991 ha habido otros pero sobre todo montado por universidades en teatros universitarios sobre todo en Estados Unidos y en países latinoamericanos también en esta línea quiero mencionar la labor que últimamente se ha hecho en torno ayer en los últimos años ya para llamar a mis compañeros y que repite un poco el esquema que he venido citando es decir montajes por teatro público montajes por teatro privado montajes por teatro universitario y luego montajes que podíamos denominar un término que me gusta mucho pero montajes rompedores es decir se han enfrentado al texto como muchos directores se han enfrentado a muchísimos textos de teatro clásico para la intención lógica de no perder la esencia del caballero pero finalmente que conlleva al público también y uno de los elementos humanitarios que se ha empleado ha sido entre la música e incluso el baile veremos yo lo he visto el espectáculo de esta noche pero si lo puedo decir por ejemplo para llegar a escalón más hoy que hace unos días en el festival de cáteres se ha montado una versión del caballero de Olmedo de cante y baile es decir sobre todo cante y baile flamenco y gitano lo que he visto a través de internet un trabajo muy serio y sobre todo para mí tiene también otro de esa obra de mi parte tiene una particularidad de que la versión y parte de la interpretación de todos los actores ha sido una persona que empezó con el grupo nuestro de trabajo en el consejo como se ha trabajado en otros sitios en muchas universidades para unirnos en el mundo de teatro clásico en el mundo académico con unos mismos fines aunque quizá por caminos que a veces no coinciden pero que yo he procurado sobre todo con personas como las que tengo anullado aprender de ellos naturalmente porque yo de teatro cuando yo llego al magro yo mi experiencia es académica y no es una experiencia de montajes por supuesto de teatro pero si quiero quitar un nombre que representa con él a todos aquellos que hoy al final de la veintena o la treintena están tomando el relevo y haciendo un trabajo además que me encanta porque no solo es como actor que quiere ser actor Sergio Adillo ya digo el nombre sino que Sergio Adillo se han enfrentado a los textos desde una perspectiva también social y política muy importante con un asunto que fue una maravillosa sobre Ciudad Juárez que se ha montado hace unos años y Sergio Adillo que se ha prestado también a hacer algo importantísimo como es la dramaturgia la versión de el caballero de Olmedo que recientemente como digo se ha estrenado quiero acabar ya no quiero decir sino deciros que el caballero de Olmedo que solo tenéis en el libro el caballero de Olmedo no ha sido llevado al cine porque quiero denunciar públicamente que frente a todas las filmaciones que podéis encontrar hace interales en Francia y en Inglaterra sobre montajes nuevas clásicas prácticamente de los últimos 40 o 50 años ahí están todas en España por desgracia cines sobre el teatro clásico alguna que se ha ido que se fue muy famosa de Pilar Milón pero que prácticamente no hay versiones cinematográficas de nuestros clásicos hay un cortometraje sobre el caballero de Olmedo luego si hay en televisión versiones que se sobre todo un ácido calletano de Tena pero todo sacado en 1974 desde 1974 la radio y televisión pública española no se ha eliminado no solo no poner el caballero de Olmedo sino olvidarse del teatro clásico o cuando lo he intentado hacer como con ciertas series que si no hay un sal determinado se quita el cuarto episodio que a Dios que me vaya bien y por último quiero ya detenerme porque me parece me parece muy significativo sobre todo a los estudiantes toda obra clásica del teatro español tiene su correspondiente burlesca es decir todo lo importante realmente que podemos hacer ver hablar admirar todo eso cuando triunfa tiene una parte paródica la grandeza de muchas de las obras es precisamente que tienen su parodia pues el caballero de Olmedo tiene su parodia tiene una parodia simpaticísima en la línea habitualmente de lo que se podía escribir y representar entonces y mucho menos como era normalmente el palacio una obra de Francescón Fratisco Antonio de Monteser sobre el caballero de Olmedo de Olmedo cito el dato porque no tanto por la versión del caballero de Olmedo sino por lo que significa la comedia burlesca la comedia crítica lo afirmo frente a algún colega mío que cree que solo es reír yo pienso como muchos críticos naturalmente sobre todo extranjeros yo he escrito sobre eso añadiendome a la lista de los que piensan que no hay parodia sin que haya detrás risa y reírse de alguien o de algo y lo sigo defendiendo como ocurre en el caballero de Olmedo donde el caballero evidentemente se convierte en un estúpido completo pero no solo se convierte él sino se convierte toda la sociedad española de su tiempo a través de estos personajes en fin y con esto dejar la puerta abierta lo quiero con sus demás minutos dejar la puerta abierta a lo que suceda posteriormente Gracias Luciano El caballero de Olmedo es una obra de madurez porque López de Vega tenía ya 58 años cuando la escribió no sé si vosotros consideráis que vuestros montajes también son obras de madurez porque son poquitos más jóvenes que él en ese momento es sin duda alguna aún sin conocer todas las que escribió y se perdieron una de sus más bellas creaciones en las que el autor envuelve de misterio y convierte en tragedia un suceso histórico concreto sobre el que ya circulaban coplas romances incluso algún baile incluso otra comedia homónima y todo este material popular se hizo muy popular a principios del siglo XVII que estaba en boca de todo el mundo como Alope de la Ligustancel escucha el romance y la leyenda no llega y lo deja como fondo de la acción y sobre todo ello elabora su propia historia de amor celos y desafíos entre rivales situándola en el trañado de Juan II en torno a 1420 y no en 1520-21 que es el tiempo histórico de esa revuelta o revolución levantamiento rebelión escojan ustedes de las comunidades que ese es el contexto real en el que se produce el asesinato de Juan de Vivero el caballero de la orden de Santiago que era albedano y era regidor de Olmedo y combatiente por el rey en esa guerra de las comunidades murió en el camino volviendo de Iberina del Campo a Olmedo en noviembre de 1521 en una emboscada a manos de Miguel Ruiz también vecino de Olmedo no de Melina así pues también en esta ocasión López le debe más a la poesía que a la historia y se tutúa su trágico media en el siglo XV lo que favorece un ambiente más propicio a ese mundo de fatalismo y magia en que la envuelve y que le permite jugar con todos esos ecos literarios que resumen en la obra el petranquismo la poesía popular y por supuesto la celestina y la pregunta es de todos estos elementos del texto de López que es lo que os sedujo a vosotros dos para imaginarla en escena y crear vuestra partitura estérica de cada una de vuestras versiones si quieres si ¿Quién es papá uno de los dos? ¿Quién más se acerca a los años de López? No, estoy hablando Confesad En el tiempo va mareando Venga, bueno Muy buenas tardes Muchas gracias por estar aquí esta calurosa tarde pero interesante sin duda hablar del Caballero de Olmedo Bueno, que me sedujo sin duda la obra yo me declaro del Caballero de Olmedo evidentemente el castigo le va muy a la zara pero yo soy de Caballero yo creo que es la mejor obra que tiene que tiene todo y por eso me decidí a montarla y a montarla además desde un punto de vista que resaltara la el sino tráfico de la persona a mí me parecía que era muy importante el subrayar esa idea más allá de la negocia o del hecho histórico concreto más allá de todo lo demás que sucede en la obra lo que a mí en ese momento me apetecía contar era la la influencia del destino sobre sobre la historia y sobre las vidas de los hombres y en ese sentido yo veía que tanto el personaje de Alonso como el personaje de Rodrigo estaban absolutamente impregnados de ese sino trágico que a pesar de estarles avisando y de estarles poniendo frente al rostro el objeto con el que se van a tropezar deciden ir hacia él con todas las consecuencias por supuesto hablamos de celos por supuesto hablamos de amor y luego había algo que era especialmente interesante en esa en esa disputa territorialista también en esa disputa tan humana de la dama del lugar de nacimiento que era importante que era bajo mi punto de vista el gran parecido que había entre los dos personajes entre Rodrigo y Alonso yo creo que si si la historia hubiera sido al revés si hubiera sido Rodrigo que hubiera visitado el feudo de Alonso le hubiera humillado entendiendo la humillación con el sentido del honor de esa época de la manera que él Rodrigo concibe que Alonso le ha hecho a él y que hubiera en ese momento despojado de todo aquello que él deseaba y no había conseguido la historia habría sido la misma y yo le defendía de alguna manera esa idea hablábamos con los actores y yo decía a ver esto es un Barça Madrid en el Nou Camp o un Madrid Barça en el Santiago Bernabéu donde viene Ronaldo y te humilla en tu campo o viene Messi y te humilla en el tuyo y no solo te humilla porque te gana sino que además te lo quita todo y además te coge a tu novia o la que tú quieres que sea tu novia o la que ha estado persiguiendo durante dos años y se la lleva a Madrid o a Barcelona algo tan 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 cercano a nosotros como ese tipo de disputa que además enlazaba mucho con ese concepto contemporáneo del héroe porque dándole vuelta un poco podemos hablar un poco más de esto pero dándole vuelta un poco a quienes serían hoy los que suscitarían en el pueblo ese sentimiento heroico que tanto Rodrigo como Alonso provocaba en el momento del alanceamiento de toros que luego también me gustaría volver sobre eso cuando hable Eduardo pero esa idea de la fiesta del alanceamiento que no era la corrida y toda la implicación que tenía pero bueno por cerrar un poco la idea y contestar esa primera pregunta tuya ese concepto del héroe contemporáneo de la universalidad del sentimiento heroico y de la influencia del siglo por eso quizá el rasgo más importante del espectáculo era esa era el tránsito Eduardo ¿Ura grande? yo a diferencia de yo no tengo una obra preferida de López realmente a mí López me pone en general no me tengo por ejemplo a mi casa de él me parece un señor muy frío es un arquitecto muy eficaz lo que me parece un poeta para mí es de los novenos es un escritor maravilloso construye de manera divina maneja muy bien el lenguaje tiene momentos realmente extraordinarios pero no es López ¿se podía entender a Machado y a Lorca sin Calderón? yo creo que sí ¿se podía entender sin Lorca a toda esta gente sin López? de Movera es decir la gran reivindicación hablábamos de todo esto de la generación del 27 del 98 es López es decir a quien rescatan realmente es López López 18 desaparece como sabemos también me interesa también puntualizar tu tu Lorquismo extraordinario es fantástico pero yo creo que no hay que odiarse de Ricardo Calvo y de Bilal sin ellos dos no existe Lorca entonces dentro de esto dentro de este Marco López que a mí me interesa mucho lo que más me interesa del caballero es precisamente eso la poesía y lo inexplicable es decir lo que te atrapa del caballero es que no te explicas las grandes tragedias por qué se quedan y a partir de ahí te empiezas a identificar con él me han pasado cosas muy curiosas además con el caballero montando el malentendido el camino ahora que lo recuerdas el protagonista del malentendido es el caballero en medio o sea todo lo que está avisando todo el tiempo de que se debe marchar de que no se debe quedar y va directo a la muerte no es casual que ese argumento avance con ese impulso trágico de una manera tan parecida como avanzado en el momento en que iba a montar el caballero de Olmedo que fue una compañía nacional pues un día un poco no sé si hablando con Germán o con o con no sé nos estábamos nos estábamos en el auge no sé y entonces Fernando Urviales después del helado sí pero antes no lo primero en el auge Fernando Urviales me dijo ¿sabes lo que remonto ahora? El caballero de Olmedo y yo cogí la versión que la tenía terminada y la metí en un cajón eso es el oficio cuando estás en un sitio tan potente no puedes pisar el que tienes abajo con lo cual ese caballero que luego yo remonté en el 2018 llevaba fermentando muchos años y le tenía muchas ganas también tenía la fortuna de tener a los actores tenía a Daniel Alvaradejo tenía a Arturo tenía todo un elenco que estaba muy on fire estaba en un momento fantástico con lo cual pues decidimos que era el momento adecuado yo creo además que el caballero no entrando en esta cosa de por qué no se ha hecho el teatro clásico en el extranjero yo creo que tiene más que ver con las traducciones fundamentalmente con la mala fortuna que hemos tenido con los traductores históricamente y con que que es una obra muy española el caballero de Medo que contrariamente a lo que se piensa no cuenta la envidia de mis contrarios como dice don Alonso cuenta el desprecio de sus contrarios es decir algo tan español que yo no sé si lo van a entender en Alemania aquí no envidiamos a la gente aquí vamos a despreciarla y si podemos a machacarla a picharla y a aniquilarla lo antes posible ese espíritu tan español no sé si en Bolonia lo tiene pero es algo que nosotros reconocemos es decir cuando oyes algo no digo dices claro ese rejo esa ira profunda contra el tipo del pueblo de al lado esa ira contra el vecino ese que nuestra gran civil fue el marco perfecto para desarrollarla está en caballero y claro como no vas a hacer ahora te toco solo una cosa dices que existen en un cajón la versión escénica eso sería por un 2010 si no me equivoco cuando 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 no si la de Fernando es de 2010 debió ser el 2008 si hasta 2018 que la montas ahí cambia algo de tu percepción del texto de es que mi vida es muy intensa yo de un año para otro el que antes hablábamos en la comida de si yo remontaría el casco sin venganza que hay mucho fan aquí no yo ya la he hecho igual dentro de 20 años me apetece otra vez me apetece hacer 200.000 cosas nuevas antes que el castigo si me canta me apetece más hacer rojas sobre ella que solo con el de cara en el bebé pero otra vez repetir esto ¿qué pasó con esa versión desde que tenía medios distintos actores distintos público distinto todo distinto con lo cual la idea la posta en escena la versión incluso cambió bastante la compañía tenía la posibilidad de hacerla con 16 actores por ejemplo creo que la caída con 9 bueno pues todo esto también influye nosotros en el teatro no solo nos elegimos por la cuestión digamos relacionada con las ideas o con la creación en el teatro tenemos esto esto y estos señores están fantásticos y a partir de ahí tenemos que trabajar y estupendo porque probablemente lo que apareció con el grupo de personas con el que trabajé hola fue mucho más bello más extraordinario que se hubiera hecho en la compañía tengo la sensación que hubiera sido un montaje metido en esa vorágine de trabajo en la que yo estaba entonces este caballero para mí fue más madurado más reposado yo creo que más particular probablemente ¿Ibas a decir algo María Luisa? Sí hay un detalle que decía que decía Eduardo en el desarrollo de la trama del caballero y es que no existe no existe impedimento para para lo que él quiere pretender que es acceder a a Inés es decir en otros textos en otras historias el conflicto se desata porque de pronto hay algo que impide que consigas en fin a mí una de las grandes maravillas poéticas del caballero es que dado el estatus social de ambos de ambos amantes porque ellos llegan a las fiestas de Medina se miran se enamoran Inés siente lo que nunca ha sentido por ese otro Rodrigo que ha estado dale que te pego año tras año con ella pero insisto en esa idea un Rodrigo que podría tener las mismas cualidades que Alonso o sea que no tiene por qué ser ni malo ni feo ni corvado ni perverso o sea podría ser lo mismo pero a ella no le ha despertado el amor si tal y como está planteado la historia bajo el punto de vista si ella hubiese llegado a casa le cuenta a su hermana me he enamorado y acto seguido va y le dice al padre me he enamorado de don Alonso que además viene a Medina porque goza en favor del rey y viene a lo demorado y tal la obra se había perfeccionado en segundos quiero decir una de las grandes maravillas insisto en el término de la obra bajo mi punto de vista y lo que la hace superior es eso es que sin sin haber nada que lo impida sin existir ningún impedimento se va desarrollando la tragedia yo creo que en ese sentido y un poco desde ahí organice la lectura de la puesta en escena Fabia el personaje de Fabia se testaba a que fuera ese elemento del destino que va de alguna manera guiando los hilos que llevan al héroe a sucumbir a pesar de que no existía ningún impedimento cuando ya avanzada la obra Inés hace lo que podía haber hecho esa misma esa misma tarde de esa primera escena cuando se lo cuenta a su hermano y le dice el padre le pregunta ¿pero de quién me estáis hablando? y dice pues de Alonso de Olmedo pues fenomenal porque házate con él él ya está puesto entonces a mí me parece un prodigio de articulación dramática el que consigue Lope con una obra además que es aparentemente sencilla en todo en la ornamentación en el número de personajes que es en el desarrollo de la trama pero que luego tiene una complicación interna que la hace tan valiosa Bueno vamos a hablar un poco de la dramaturgia escénica si Lope decidió ambientar una historia de 1520 o un hecho histórico de 1520 retratrayéndose en un siglo anterior vosotros también que hacéis una interpretación del espacio y del lugar quizás en tu caso un poco más atemporal o universal porque tiene ese ahí de tragedia de tragedia griega tan reconocible entonces Marcos uno ya es un poco más un puso antólogo de comedia la parte de de Fabia y Teño y esa parte esas escenas tan cómicas los diálogos tan ricos entre la Celestina y el criado de Don Alonso me gustaría que hablarais un poco de cómo creáis ese espacio ¿qué pensáis para que todo sea armónico y esté ubicado en un tiempo un espacio concreto? En mi caso yo creo que la norma fundamental que yo creo que aplico ahora a casi todo el teatro barroco tiene que ver con la sencillez es decir yo creo que no es un teatro que admita grandes alanzajas alanzajas escénicas ni grandes recursos quitando las obras pero este tipo de obras están hechas para que el público siga la acción es decir lo que gobierna en Lope en Calderón en Tirso en toda esta bandilla es la acción es decir el espectador hay más que coger no sé este ejemplo que pone Rono de la Aza del alcalde de Zalamea el que van cambiando de espacio sin parar de hablar con kilómetros y la acción sigue y el espectador está en la acción le da igual que cambies el espacio le da igual le da igual todo porque está en la acción lo importante es que el argumento va avanzando y para eso necesitas un espacio muy ágil tremendamente ágil que puedas que puedas pasar de la corrida a una parte en décimas de segundo creo que si hay algo que hay que eliminar en el teatro clásico en general son las transiciones directamente esto además acerca mucho al espectador de hoy que tiene una frecuencia digamos narrativa mucho más ágil mucho más viva a nuestro teatro clásico es decir estas puestas en escenas que vemos que son como monolitos que las veíamos mucho de José Luis Alonso gran maestro pero de su tiempo es decir toda la vez una puesta en escena de José Luis y es como un dinosaurio que avanza maravillosamente porque el resolía muy bien pero o Adolfo cada cambio de cuadro es como como si no puedes ir a tomar un café y volver y sin embargo era el tiempo de sus años puedes articular todo esto con una velocidad con un tempo mucho más pegado a la acción como digo en cuanto al caballero en ese sentido llegamos a una puerta giratoria que era la que bueno pues iba definiendo los espacios el típico giratorio teatral toda la vida y por otro lado una corrida una celestina un asesinato a resolver y es en esos momentos donde como decían en aquel anuncio de personas donde se vea un director de escena cualquiera preguntar una obra de personajes que ha realizado cuando tienes que resolver como matas a Cassandra es donde se nota la mano de una verdad es necesario es eficaz pero la política lo que entra es en momentos cumbre de las puestas de la escena y en el caballero es que hay hay muchos picos es decir pasan muchas cosas y es que la relación de los criados yo creo que tiene que ver mucho con la norma lo pesca o la agencia de si quieres casi esta de la comedia de arte todo eso que viene desde el nacimiento ese criado que está para dar aire no está para dar peso al caballero sino que está para dar aire a la narración entonces cuando te tiene te suelta y te vuelve a agarrar esa es la misión de Teño y eso Arturo lo hacía divinamente como he dicho es de cada uno ahí tenía Arturo tenía la misión de aligerar y él lo sabe porque se mató con un gran instinto y en el momento en el que todo estaba a punto de siempre había algo de Teño esto es normal en teatro clásico entonces las funciones tipológicas bueno ahora con estas generaciones adocenadas que tenemos que parece como que los profesores que son todavía casi peores evitan por ejemplo hablar de género o hablar de tipologías y es que en este caso en este material que tenemos delante mandan y si no las comprendes pues lo que vas a hacer es un pastel que no te va a subir en el horno como bien dice entonces por eso yo incidí como incidió casi siempre en cuestiones que para mí son básicas y que han sido discutidas de juegos de este tipo como que los segundos galanes no en este caso evidentemente pero los segundos galanes en las comedias suelen ser galanes atípicos peculiares casi ridículos que tienen la misión de abrir otros caminos etcétera no en el resto uno ha hecho ya mucho teatro clásico y tiene sus opiniones pero creo que todo me lleva a los orígenes y de los orígenes es donde yo presto estas ideas me parecía especialmente interesante en la obra la figura la figura del toro que era lo que comentabas porque además en un contexto español en un contexto hispánico el toro necesariamente nos lleva a la corrida nos lleva al traje de luces nos lleva al capote y nos lleva a una serie de elementos que de los que a mí me apetecía separaron de alguna manera esto unido con este concepto trágico preponderante hizo que el toro se convirtiera en el elemento fundamental de la función como elemento atávico que te has tu antes de la habilidad de la sangre de la muerte de poder de lo agresivo y que impregnara de alguna manera todo el desarrollo que yo quería dar a la historia de esa manera surgió esta idea de crear un coro trágico un coro de toros de cabezas de toros los actores cuando no estaban en su escena cuando no estaban en su acción se ponían las cabezas de toros que era ese ese coro que de alguna manera acompañaba al colifeo Fabian a través de esta aventura del destino trágico de don Alonso y de don Rodrigo y eso era importante también un poco en este planteamiento que yo hacía que es uno de los tantos que se pueden hacer con con la concepción de esa de esa fiesta del alanceamiento después de de la fiesta de Medina que era un mercado en el que además yo no lo sabía pero que lo descubrí que se encuentra la letra de cambio que era un mercado muy importante pues se hacía esa fiesta y pues era más lo que hoy conocemos como como los picadores que los toreros y había algo en la en la obra que que a mí me pedía que que esa lucha entre Alonso y Rodrigo en la plaza estaba allí Javier Vega que interpretaba aquello magistralmente esa salida de la plaza una vez que que has humillado al contrincante como digo a mí me pedía que eso se viera saco esto de la colación porque si yo no recuerdo mal fue con Germán con quien tuve en su hermoso se hiciera a mí me pedía te se hiciera en la plaza gustan pues no en la plaza en la plaza y la plaza se la plaza Gracias. 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 Lucas y públicos, pero no recuerdo nada que te pueda decir. Es verdad que en sitios como Andalucia, este tipo de cosas funcionan de una manera muy distinta a Victoria. Pero pasan las obras, no es algo característico del caballero. Sí que es, tirando así un poco por lo que soy junto, sí que creo que, para mí, además también desde el punto de vista del estado en el público y verla nuestra escena de nalos en su día a mí me parecieron dos supuestas magníficas magníficas de la de miguel con unas cosas bueno por carmelo por ese tipo de poética que elaboraba miguel con andrea y tuvo un momento también especial la primera vez que el caballero tenía logrado otra vez y cuando se repuso de la compañía israeli y la decisión aparejado y sin embargo así que el público de la época de miguel si lo comprabas con él porque yo sí que lo pude cotejar en ese momento con el que veía la versión de josé pascual de dios en 2004 era muy diferente es decir se veía que había un público que ya había visto clásicos y si nos vamos un poco más adelante nos damos cuenta de lo que ha pasado en este país que algunos de los más jóvenes no sabrán no dimensionarán de la manera adecuada vivimos un país en que era extraordinario en el que tener que hacer un clásico era una gran responsabilidad cuando yo llevo por ejemplo la compañía porque hay títulos que no se han hecho nunca o no se han hecho hace 20 años y son viejas maestras del cambio donde donde somos un país en el territorio no se da con lo cual lo que sí que es de reflexionar sobre el espectador porque ya nuestro tiempo está mucho más evolucionado es como aquel espectador veía casi un tránsito por primera vez y como cuando nosotros hemos tomado el testigo ese mismo público ya más mayor los está viendo es decir ya ya podemos empezar a hacer rupturas si quieres con algunos títulos del canon porque el público ya ha pasado por ahí que es en alemania es algo que está al orden del día es decir vas a ver un chiller y han visto tres veces ese título entonces van a ver la nueva visión de ese o la nueva manera de ese título eso nosotros no lo teníamos lo hemos empezado a tener hace cuatro días y en ese sentido la evolución del público si ha sido realmente extraordinaria porque el receptor al final el teatro nosotros podemos hacer cualquier cosa pero el teatro está en la cabeza del espectador entonces todo lo que hagas aquí tiene que estar en función de cómo ellos lo vayan a elaborar yo recuerdo mucho no lo ha visto claro pero no vino struts con un cabello del medio armado en la del año catapum si el problema mi problema es que yo no he crecido ahora lo voy a apoyar con esta gente yo voy a hacer el caballero medio y me llaman plaza de persia remite avancea nada más y yo vale que no torea que y acuérdate de las estaciones por las estaciones de porque el momento donde te dice otra estación aquí y no se refiere a una estación de 3 y decía rafael decía rafael en las estaciones yo vivo con eso me encontró la evolución por la calle hay algo que contiene con estas puestas en escena goteado con la evolución del receptor y eso a mí sí que me parece muy interesante como él como desde ese contagio de estudios quizás yo empezaría a hablaros hasta el que está el que ha cambiado de verdad es que un partido importantísimo esto quizás porque yo por edad he vivido ese proceso desde hace bastante tiempo entonces yo me acuerdo que más ya no se lo dijo quizás exagere la frase la idea era cuando en el año 86 comienza la compañía charlábamos incluso donde fue esta conversación en una mesa de paseo rosales en madrid cerca del día y él me dijo ojo si te vienes conmigo a hacer lo que le quiero que hagas porque no creas que lo tenemos fácil lo primero que tenemos es no ver al público como enemigo porque yo tengo tanto miedo que creo que enfrentarme al público hoy con los clásicos yo diría intentando un término nuestro como si lo alance ahora realmente no era una sensación de responsabilidad tremenda pero al mismo tiempo también la conciencia de que estabas haciendo un público pero es verdad que no tardó mucho no tardó mucho no tardó mucho a que no fueron enemigos al menos no hay el éxito del público claro claro no tenemos compañeras no bueno el teatro clásico podría haber acabado con los locos de valencia eso es el médico de su obra por supuesto pero con los locos de valencia de una forma efectiva prácticamente iba a acabar si no hubiese el tremendo que hubo con grandes que todos miraban por partes me acuerdo que me lo decía yo no quiero dejar el clásico ojalá esta obra lo salve y es verdad que el destino del teatro clásico español hubiera sido otro a partir de la actitud que ha habido el futuro durante un tiempo muy pesimista muy muy pesimista pero bueno yo creo que lo que creo que también ha cambiado en cuanto al público y lo siento no os sintáis un poco pero es un público muy benévolo a mí me parece que no quiero añorar el público que patalea que quede claro que el público ahora es demasiado complaciente con casi todo lo que se le ofrece y la presencia de un contundente para provocarlos y que el público hay veces que empieza la función y está diciendo más porque esto que me estás dando no etcétera lo dejo ayer en el muy buena escuela era un acontecimiento hace poco ahora mismo es un milagro el público por ejemplo la vuelta al público tras el COVID ha sido muy emocionante en términos de lo que el público ha manifestado sobre qué bien que estáis ahí que bien que hacéis esto y que bien que se nos lo vivimos y podemos celebrarlo eso y ese nivel de exigencia yo no lo creo yo creo que es más educado es menos animal desde luego porque creo que patear a un espectáculo que no te gusta me parece una cosa absolutamente bueno sí ya que ya no vamos a estar en el club nos tenemos que diferenciar en algo bueno yo siempre pongo el mismo que tú vas a tener yo odio al teatro de perros en español los dos años que estuvo pero tenía un público que se ponía de pie a diario cómo analizamos esto no tienen derechos la gente que le gustaba eso a tener esa ración de es la identificación dos componentes no me parece que pretendía solo bueno avanzar un poquito nos vamos quedando sin tiempo para hablar del público incluso para darle la palabra entonces nos quedan dos minutos porque Luciano tiene una pequeña sorpresita para nosotros y después de esto ya cerramos, son dos minutos bueno eso es una cosa del tipo emotivo cuando hace unos días estaba preparando estas cositas que veis aquí pues me llegó de un profesor que es poeta, me llegaron dos poemas y entre esos poemas había un poema, había dos poemas dedicados al plato clásico español había un poema dedicado a un poema, si me permitís, lo tomo como homenaje de los profesores al mundo del teatro quiero que sea nuestro homenaje entonces lleva, a mi me gustó sobre todo porque siempre hablamos de don Alonso y aquí se habla de don Alonso sobre todo y de don Rodrigo pero casi siempre olvidamos un poco lo que doña Inés en el elemento folclórico popular tradicional también cuenta y lleva dos versos de Vicente Alexandre aunque no habla de escopeta, habla de espada pero dice una espada nocturna, cuchilla temerosa donde está mi destino que es prácticamente el destino y los elementos del caballero y escribe este hombre y procedió un amor tan excesivo entre Olmedo y Medina, dulce en tanto él sinés, flor en Medina, roja vacuola y en Olmedo te aguardan las margaritas de Medina has traído el sol de los racimos, en Olmedo te esperan la espiga y el romero dulce como la miel la caricia en Medina, como el roble fuerte el amor en Olmedo entre Olmedo y Medina noche cerrada se confunden los surcos con las veredas de enfermedad de amor llega la vida y entre Olmedo y Medina acechan las sombras ten los ojos abiertos, buen caballero, que está la luna oculta tras las encinas ay caballero, paga mal a veces quien quien recibe y has dejado en Medina envidias y celos de Medina a Olmedo sangre en la noche siempre temen coar de la luz del día lágrimas de plata llora Medina y en las calles de Olmedo solo hay silencio que de noche mataron al caballero, la gala de Medina la flor de Olmedo que de amor muere Inés, crisálida en Olmedo, mariposa en Medina que muere Inés de amor y a tierra de Pinares llega el lamento ay don Alonso mi noble señor, caro os ha costado el tener mi amor Muchas gracias Luciano por estar en el tiempo Gracias